Miren, hoy nosotros nos sentimos indignados por el trato que le dio la Policía Nacional a un grupo de campesinos residentes en el Seibo. Esta gente, que hasta a la Iglesia Católica pertenece, estaba protestando de una forma pacífica. La Constitución le da el derecho a todos los ciudadanos que puedan protestar siempre y cuando no alteren el orden público. Esta gente salió con sus niños, había muchas monjas, el único destino era llegar al Palacio Nacional y que alguna autoridad le escuchara porque ellos están exigiendo un derecho que le asiste. Ocurre y viene a ser que esta gente tiene muchos años dentro de una tierra, tiene su documentación, ya eso ha crecido tanto que ahí hay escuelas, colmados, iglesias, centro comunal, canchas, donde los jóvenes tienen la oportunidad de practicar un deporte. Sin embargo, ahora aparece una persona quien dice supuestamente ser el propietario de los terrenos y las autoridades, el Tribunal de Tierra no ha dicho ni siquiera, esta boca es mía. ¿Qué están esperando? ¿Una tragedia? Esta gente ayer protestó de forma pacífica. Ustedes saben cómo los recibieron en el Palacio Nacional. A bombazos, estrayones, golpes, macanazos, monjas indefensas. Entonces, ¿qué va a decir la población? ¿Qué van a decir los medios internacionales cuando ven esta actitud tomada por nuestra Policía Nacional? Por eso es que la República Dominicana se encuentra con una imagen fea a nivel internacional y es porque las autoridades quienes deberían de cambiar esta metodología hacen lo inverso, avergüenzan a la sociedad dominicana, avergüenzan a los dominicanos y el gobierno, bien, gracias, están en política. Para muestra, un botón con lo que hicieron estos bárbaros llamados policías cuando esta gente estaba protestando de forma pacífica. Veamos. ¡Vamos! 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 ¡Chocen, chocen, chocen!